Señor presidente, señorías, ministro, queridos consejeros presentes, provengo, con perdón, de la comunidad española con los mejores resultados PISA y si fuésemos un Estado, tranquilos, nosotros no lo pediremos, solo habría seis en el mundo con mejores resultados. Además, contamos con los mejores datos en equidad, no tenemos diferencias significativas entre centros concertados y públicos, ni entre medio rural y urbano, ni entre los hijos de inmigrantes y la población nativa, ni tenemos sesgo de género en ciencias, y todo ello en una comunidad con una renta per cápita por debajo de la media nacional. Pero no vengo a hablar de mi libro, de mi caso, que también tiene sus problemas, por supuesto, sino a mostrar desde nuestra experiencia nuestra disposición a buscar de verdad el pacto educativo, en una dinámica, por cierto, iniciada por el Ministerio de Educación, por su ministro, al que quiero agradecer nuevamente en público su obstinada, pero amable voluntad de conseguirlo. No tengo tiempo, así que permítanme que contraiga toda mi exposición a una sola idea central. ¿Cómo no saludar el estallido conversacional que vive la educación en nuestro país? Sin embargo, creo que algunas posturas responden al tradicional modelo antiguo, perfunctorio y, peor, hemipléjico, interesado más que interesante. Creo que frente a este modelo debemos buscar entre todos un enfoque nuevo, que busque equilibrios inteligentes y contemporáneos. Eric Digá sostiene que los males de la educación son las tres IEs, ignorancia, ideología excesiva e inercia. Ahora mismo hay demasiado ruido en el debate. Seneca diría plus sonat cuan valet tiene más ruido que valor. Mucha guerra fonética. Parece que ya no somos un país de 46 millones de entrenadores de fútbol, sino de 46 millones de gurús de la educación. Hay demasiadas posiciones interesadas en quienes utilizan la educación, como un ariete para desgastar al Gobierno. Muchos piden un pacto, pero en realidad contra la 11 viven mejor. Y demasiados mitos desvencijados por no hablar de los que querrían volver a la educación que recibieron ellos en los años 60 y 70, o de los que pretenden llevar a la luz a su particular credo, de uno u otro signo, a los escolares. Contra todos estos grumos mentales debemos estar en alerta. El mejor modelo educativo para nuestro país debe buscar, insisto, un punto de equilibrio fino entre posiciones diferentes que no deben convertirse en contradictorias, en antagónicas. Necesitamos, en efecto, un modelo que respete la diversidad de los territorios, las lenguas propias, la variedad autonómica, pero al mismo tiempo un modelo que asegure cierto nivel de homogeneidad en todo el Estado, porque todos nuestros alumnos tienen idéntico derecho a la educación y, sin embargo, nuestro sistema educativo tiene diferencias muy profundas y esto es una verdad incómoda que tenemos que afrontar. Por eso soy partidario, entre otras cosas, de que se realice un examen único en el Estado, no 17, no para titular en bachillerato, como establecía la 11, sino para acceder a la universidad. Autonomía y homogeneidad. Se requiere también un modelo donde avance la autonomía de los centros para adaptar la enseñanza al territorio y porque los profesores pueden gestionar la educación mejor que nadie, algunos aspectos de ella. Es preciso abandonar el rancio modelo jacobino de escuelas idénticas y alumnos idénticos. Se marcaba un nivel único y se dejaba su suerte a que no lo alcanzara. Un modelo que llamo de opositores a notarios desde el primer día de clase. Es preciso avanzar en la autonomía de los centros y reforzar los equipos directivos, pero asegurándonos, del otro lado, un marco común, cierta homogeneidad, para evitar diferencias excesivas entre centros, autonomía y armonía. Señoría, necesitamos un modelo de educación pública de calidad, porque la educación es un derecho fundamental que está en el corazón del Estado social y democrático de derecho. En la medida, además, en que apenas hay escuela privada en el medio rural, la escuela pública garantiza también, en este punto, la igualdad real de todos los españoles. En esto somos particularmente sensibles en nuestra comunidad y también se ha hablado antes Ester. El modelo educativo debe tener en cuenta las especificidades del mundo rural, lo que a veces no se hace eso todo en relación al AFP o al bachillerato. Pero también, y al mismo tiempo, hace falta un espacio de complementariedad para la escuela concertada. La jurisprudencia de nuestros tribunales ha venido sosteniendo con contundencia y claridad que el sistema privado no es subsidiario, sino complementario, porque la Constitución establece el derecho de educación pública de calidad de todos, pero también las libertades ideológicas, religiosas y de empresa, y no cabe una mirada hemipléjica de la realidad. No tiene sentido, a mi juicio, en 2017 oponer un sistema a otro. Esto es un debate ideológico rancio que no resiste un análisis intelectualmente serio. Esto no quiere decir que en ocasiones puedan generarse conflictos puntuales en la convivencia entre ambos modelos, porque los padres tienen el derecho de elección, claro, pero no es ilimitado. Sin embargo, en ocasiones, algunas posiciones, algunas tesis contra la escuela concertada son profundamente ofensivas y agresivas contra la labor que desarrollan sus profesores, a los que muy pocos, fuera de sus propios representantes, reconocen su trabajo. Yo lo hago aquí, de nuevo, desde esta tribuna. En Castilla y León, la concertada supone un 30% y hemos establecido que no suba ni disminuya. Hemos alcanzado, creo, en este punto un equilibrio, el equilibrio que vengo reclamando. Y, a mayor abundamiento, me siento orgulloso, además, de que en el último informe PISA nuestros alumnos de la pública hayan sacado mejores notas que los de la concertada en matemáticas. Necesitamos, por tanto, pública y concertada. Necesitamos un modelo que garantice la calidad, el rigor, el nivel educativo, las evaluaciones, la transparencia, la exigencia. Un sistema no bizcochable, porque, si no, el modelo será blando y paternalista. Y, por cierto, halagador para el sector menos avisado del electorado. Populismo escolar, vaya. Las teorías facilonas de la felicidad del niño, tan en boga, me recuerdan a la costumbre del padre Montaigne de despertarle suavemente con música porque pensaba que, de otro modo, se le podría dañar el cerebro. Estoy de acuerdo con Lipovetsky, cuando firma su último libro, La ligereza, que la lógica educativa cool tiene efectos positivos, pero también puede privar a nuestros escolares de los recursos psíquicos suficientes para enfrentarse a la dura realidad del mundo exterior y de soportar frustraciones y conflictos. Necesitamos un modelo serio, por tanto, pero a la vez uno que asegure con la misma potencia que la calidad la igualdad de oportunidades real, la equidad, la atención a la diversidad, la inclusión. Porque, si no, el modelo será elitista y segregador. El objetivo no debe ser ya la oposición a la notaría, ¿no? Y que me disculpen los notarios, por favor. Sino el alumno, cada alumno, su potencialidad, sus aspiraciones. Nos queda mucho por avanzar en la idea de inclusión educativa. De ahí que me permita sugerir la creación de un nuevo itinerario de formación profesional alternativo a la FP básica para atender mejor la diversidad, mejorar la detención temprana de los problemas de aprendizaje, cuestionar la repetición de curso, la excesiva repetición de curso o extender el Pemare a cuarto de la ESO. El taylorismo educativo debe extinguirse, calidad y equidad. Necesitamos un modelo que conecte mejor el mercado de trabajo, que sea útil, pero a la vez que refuerce las humanidades. Debemos recuperar la asignatura de filosofía para todas las modalidades de bachillerato, porque nuestros escolares necesitan ofertas de sentido. Vivimos una crisis de civilización. En fin, de la universidad no puedo hablar, aunque a mi juicio la reforma de la universidad es aún más predentoria que la reforma del sistema educativo no universitario. Vivimos, sobre todo, en el tema del profesorado. Tenemos un grave problema en España en relación al profesor universitario. La tasa de reposición es el asesino silencioso de nuestras universidades, entre otras cosas. En fin, nuestra comunidad no viene sino a sumar con lealtad federal, sumarse hasta la búsqueda de este pacto. Se ha dicho que el peligro de escuchar es que uno corre el riesgo de ser convencido. Por ello, pese a ello, queremos escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, consejero.